Música 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 Llevamos de queja hacia el centro penitenciario de Calaballa y fue acogido por el tribunal y es donde la jueza falló acogiendo en parte lo que solicitamos y el plazo de 30 días fue reducido a 20 días y a partir del domingo el saldrá de la sala de reflexión y estará en el pabellón donde tiene que dar cumplimiento ¿Por qué se produjo esta situación con el interno? Eso vino a raíz de unos celulares que encontraron en dicho centro en donde todos entendemos que aquí no entra nada a menos que no sea por permisibilidad de lo que dirige dicho centro penitenciario ellos quisieron jugar un culpable pero el interno se hizo responsable a esos objetos celulares y quisieron implicar a mis representados en ese hecho independientemente de que hay reglas establecidas en dicho centro pero se le aplicó una pena demasiado excesiva 30 días que es la máxima imagínate ¿Estarán seguimiento ustedes a que se haya cumplido eso? No, ya nosotros entendemos que la jueza como es la jueza de la ejecución de la PESA la que le da cumplimiento a todas las manifestaciones de dicho sistema penitenciario eso se le hará de cumplimiento inmediato ¿Prepítanos su nombre? Franklin Hernández ¿El nombre del interno? Roberto Hernández de Valenzuela Gracias